Festejando los 425 años de vida de nuestra ciudad y como no puede ser ajeno el Consejo Deliberante presente, ya que bueno, estamos en un lugar histórico, por decirlo de alguna manera, estamos en la Casa del Alto, la primera casa de dos pisos en la ciudad de San Luis, una casa que tiene mucha historia para el puntano y bueno, no tengo muchas palabras para decir porque es algo muy emotivo que me toca a mí festejar los 425 años de historia de nuestra gran ciudad. Descubriendo una placa simbólica. Descubriendo una placa simbólica y bueno, y con la obra que ya está en su etapa final, cuidando lo que queda para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, que es la historia misma, yo creo que todo político que preserva la historia cuide el futuro y bueno, y eso estamos haciendo en el Consejo Deliberante porque por ahí tenemos dilemas, cruces de palabras, pero siempre tratando de cuidar el futuro, la esperanza y los sueños de nuestro pueblo, que es nuestro afán, por algo nos votaron para esto. Bueno, usted decía recién, preservando un poco uno de los edificios más antiguos de San Luis, ¿se está en condiciones, se puede decir, hay mucho por hacer más allá de lo nuevo que se ha hecho? Y vos sabés que todo lo que se hace queda chico, como se dice en la jerga, así que bueno, tratamos de hacer todo lo posible para lograr que, bueno, cuidar, como dije recién, cuidar el pasado porque es preservar el futuro. Y bueno, estamos haciéndolo poquito, granito, granito, baldosa con baldosa, no hemos gastado ni un peso más del presupuesto que tenemos, en donde no hemos estado hablando con muchas empresas, pidiéndole precio, cuidando la calidad, cuidando, te compro por cantidad, qué precio me haces, yo creo que es la plata del pueblo. Y hemos tratado de cuidar, entonces, y queremos cuidar tanto la plata del pueblo como la historia del pueblo. Por eso es la oficina, no es que sea, como muchos dijeron, un antojo, un lavado de dinero. Hubieron dos gestiones, tres años, que hicieron la plata que Cabrera invirtió en el pueblo. Nada más. Gracias.